Es un gusto poder conversar y comprender algunos programas que ya vemos que se están lanzando desde el Gobierno Nacional. Esta nueva herramienta tiene como beneficio obras intramuros dentro de los parques hasta 60 millones de pesos. Tiene también créditos con el 50% de bonificación de tasa para capital de trabajo de empresas que quieran instalarse o estén instaladas en un parque industrial. Y además incorporamos una herramienta para compra de lotes para aquellos parques públicos y mixtos que quieran ampliar su capacidad. Creo que hay una oportunidad única que hacía muchos años que no se nos daba y yo creo que tenemos que aprovecharla al máximo.